Bien, vamos a hacer un bizcocho con una estrella en el interior Para ello vamos a coger, hacemos un bizcocho que sepamos hacer Y le echamos colorante del que queramos, para que salga de distinto color Yo por ejemplo le he echado aquí un colorante rojo Este es un bizcocho normal y corriente, lo único que le he echado colorante rojo Cogemos un molde, yo cogí una estrella Y tengo una lira La lira es una sierra que tiene un cordel, se usa en repostería y es para usar la medida Cojo mi estrella y la paso por aquí y veo que el cordel pasa justito Pues bien, pues yo necesito la medida de la anchura de mi molde, de mi estrella Para ello voy a coger y voy a empezar a cerrar Bien, una vez que hemos cortado una capa ¿Veis? Aquí la tenemos Veis como es de color rojo Pero es un simple bizcocho normal y corriente La única diferencia ha sido que le eché colorante para que me saliese rojo Cogemos nuestra estrella y cortamos Bien Desmoldamos Volvemos a hacer lo mismo Desmoldamos Y seguimos el mismo proceso Bien Una vez que ya Aquí ya no podemos cortar más Cogemos Y esta miga no se tira, no Esta cojo Y la meto en un bote de plástico Y la guardaré Para hacer unos cake pops Si queréis ver como utilizo La miga De los bizcochos sobrantes Buscad los vídeos de cake pops Y veréis como lo hago Y sigo el procedimiento Otra vez Igual Bien Tenemos aquí otro Y vamos a seguir Bueno Una vez que tenemos nuestros recortes hechos Con nuestro molde Cogemos el molde que vamos a utilizar En mi caso voy a utilizar este Entonces mis estrellitas Las he ido colocando dentro del molde Para saber Cuantas tengo que recortar Para no seguir Recortando Porque aquí me ha sobrado Pero ya no necesito más Y entonces me llega De punta A punta Dejando Alrededor Que no sean tan grandes Para que no toquen las paredes ¿Vale? Y que tampoco llegue Hasta los bordes De nuestro molde Pues dicho esto Ya tenemos La cantidad Suficiente Para poder hacer Nuestro bizcocho Con estrellas interiores Como veis Estas dos de aquí que veo Tienen corteza Que era la parte de abajo La primera capa que corté Quedó corteza Pues estas dos Que tengo más aquí Que ya las he apartado ¿Veis? Estas dos Voy a ponerlas En las puntas La corteza La corteza hacia afuera En las puntas Bien Una vez dicho esto Voy a coger papel film Las voy a envolver Y ponerlas al congelador Bueno Una vez hemos cogido Nuestro papel film Solo nos queda Ir juntando Nuestras estrellas Y Esta es la que tenía La cara Bien Pues ya lo tenemos ahí Cogemos nuestro papel film Y lo envolvemos Despacito Porque pensad Que el bizcocho Está blandito Con cuidado Muy bien Y ahora El siguiente paso Lo introduciré En nuestro congelador Para que se congele Bien Mientras termine de hacer la masa Del bizcocho Que elegir la masa del bizcocho El chocolate Y para ello He utilizado 240 de harina 220 de azúcar 3 huevos grandes Un sobre De levadura Le he echado 50 gramos De almendra picada Y 100 gramos De chocolate En polvo Colacao O cosa así Si es chocolate puro Con la mitad O llegará Con 50 gramos De chocolate Ya estará bien Pero aunque era colacado Le he echado 100 gramos Bien Lo he batido todo Que es el ruido Que se oye De la batidora Y Ya tenemos Un bizcocho Hay varias formas De hacer bizcochos Por eso Hay muchas recetas Esa es la que Estoy utilizando yo ahora Bien Pues una vez Tenemos Nuestro molde Forrado de harina Hemos forrado Con la mantequilla Y la harina Por encima Ya está listo Para rellenarlo Bien Pues aquí tengo La masa De mi bizcocho De chocolate Vamos a echar Una capa Para que tape La parte de abajo Vemos la capa Y como no Nuestras estrellas Que habíamos guardado En el congelador Las destapamos Y las vamos A introducir En nuestro molde Hacemos aquí Y ya está listo Y ya está listo La vacuna Bien. Una vez las hemos introducido, hay espacio por todos los sitios, por aquí, o sea, por todo alrededor ha quedado en el centro, y ahora seguiremos rellenándolo. Gracias. 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 Vamos a rellenar sobre todo las esquinas, primero, para que las estrellas no se nos abran, no se nos vuelquen. Ahí, porque como es normal, tiene tendencia, con el peso de la masa, las estrellas ir abriéndose. Entonces, si le echamos las puntas primero, ya no tiene espacio, ya están apretadas, y ya no tienen espacio para abrirse. Bien. Una vez le hemos echado rellenar los huecos de las puntas, ahora ya, por el lateral, por encima, la cuestión es acabar la masa. Buen. 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 ponemos a precalentar nuestro horno a 180 grados y lo dejaremos alrededor de 40 minutos vamos a centrar bien la estrella, a veces se han movido quedan rectas una vez hecho esto no os preocupéis porque la estrella queda más alta de nivel que el chocolate pensar que luego esto con la levadura sube y tapará las estrellas ahora ya, una vez que el horno nos llegue a la temperatura de 180 grados calor por arriba y por abajo lo introduciremos durante 40 minutos todo depende de vuestro horno, por eso cada horno es un mundo voy a poner 40 minutos por un lado y 36 por otro bien, ahora esperar bien, pues una vez sacado del horno transcurrido 40 minutos a 180 grados calor por arriba y por abajo este es el resultado de nuestro bizcocho de chocolate con almendras y con una columna vertebral de estrellas de color rojo bien, bien para desmoldarlo vamos a pasar bien la puntita de un cuchillo o una espátula de goma que es lo que estoy utilizando yo le damos un col veis como salta y listo veis lo fácil que se desmolda al tener la harina y la mantequilla al haber forrado el molde con harina y mantequilla pues se nos desmolda perfecto veis la cinta que tiene por debajo o sea, perfecto pues aquí lo tenemos bien vamos a cortarlo para ver como está por dentro despacito lo separamos como veis esta es esta es nuestro bizcocho es 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 es